Y la última pregunta, Jofre de Tomalá de Radio Huancavilca, que lo veo que está en el aeropuerto, Canchita, no sé por dónde es que anda. Pero bueno, Jofre, su pregunta, por favor. Yo te iba a preguntar, era que si estoy en la lista o no estoy en la lista. Por favor, la lista, por favor. Oiga, oiga, profe, voy a cambiar la palabra de marcar a efectividad. Usted dijo en una conferencia allá en Montevideo, Uruguay, que le faltó un poquito de precisión a la hora de marcar en el arco contrario. La efectividad, y usted dijo que le iba a trabajar. Se trabajó eso en la efectividad para no después estarnos lamentando las tantas oportunidades que se pierden, que se desperdician, profe. Y una cortita, perdón, Luis, por favor. ¿Está entrenando con ustedes Sergio Quintero? Sí o no, nada más. Profes, felicidades también. Gracias. Yo, Jofre, siempre con su cuota de distinción. Un gusto saludarlo, Jofre. Siempre es un placer. Sí, Jofre, exactamente. Obviamente hemos trabajado todo lo que creemos que teníamos. Lo que ya hablamos, lo que expliqué, lo hemos trabajado. En cómo generar las situaciones, en cómo llegar a poner a los delanteros con chance de gol, a los ofensivos, a los de afuera, en tener efectividad. Eso es tan importante en el fútbol actual que se define en partidos y hasta campeonatos por detalles. Entonces tenemos que estar en todos los detalles. Esa parte la hemos trabajado, como hemos trabajado los tácticos, como hemos trabajado la pelota parada, como hemos trabajado el funcionamiento colectivo, como hemos trabajado cuando los tienen en repliegue, cuando los tienen con mucha gente en nuestro campo. También atacar al espacio cuando los agarramos abiertos. O sea, la verdad, hemos trabajado todo como es nuestra costumbre o como intentamos y tenemos que tener efectividad. Y la respuesta a la segunda parte, que no sé si estoy autorizado porque solamente hablo de los jugadores que tengo en el plantel y no lo tengo en el plantel a la persona que usted me está preguntando. Perfecto, muchas gracias, Jofre. Bueno. Gracias.